Sí, gracias, señor Presidente. Sucede que, bueno, no sabíamos si iba a hacer uso de la palabra por alguno de los señores diputados. Habiendo usted, entonces, habilitado para votar, solicitamos en nombre de los diputados Nicotra, Bukasovic, Arcando, Mastro Cola, quien les habla, el diputado López Molina, diputado Fernández y diputado Ancelini, permiso para abstenernos. Y, si se me permite, en este sentido, simplemente una breve referencia al respecto. Al igual que entendimos cuando se trató este proyecto en su primera instancia, su primer paso por esta Cámara, resulta muy claro que en nuestra provincia existen establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada, y en cada uno de ellos se, bueno, se aplican principios y marcos normativos notoriamente diferenciados. Esto no es una interpretación nuestra, sino que surge precisamente de las normas aplicables y también surge de lo que la propia provincia entiende, no solamente en sus actos administrativos y actos públicos, sino también en sus, inclusive, en sus defensas en sede judicial. Este doble parámetro, doble marco normativo, por un lado, para las escuelas de gestión pública y, por otro lado, para las escuelas de gestión privada, nos indican que los docentes dependientes de las escuelas de gestión pública, precisamente, se encuentran bajo una relación de empleo público típica y propia del derecho administrativo, mientras que los docentes pertenecientes, trabajadores de las escuelas de gestión privada, precisamente, bueno, se relacionan con sus empleadores a través del régimen de la ley de contrato de trabajo. En este sentido, entendemos que ni esta legislatura, ni en definitiva, los poderes de esta provincia pueden inmiscuirse en materia de lo que la propia Constitución Nacional ha entendido como una función propia de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación, esto es, legislar sobre derecho laboral en materia de, obviamente, derecho de fondo, es decir, de las relaciones laborales sustantivas. En este sentido, creemos que, más allá de la loable, ¿sí?, intención de, bueno, intentar profundizar y proteger los derechos laborales de los docentes de las escuelas de gestión privada, entendemos que la aprobación de una ley de este tipo y con este contenido, lo único que va a provocar, o lo que seguramente va a provocar, son reclamos que van a superar la instancia administrativa y seguramente van a encontrar su lugar en la instancia judicial por parte, obviamente, de los titulares, los dueños, los propietarios de estas escuelas de gestión privada. Así que, bueno, en este entendimiento, es decir, que esta ley que estamos aprobando encuentra falencias, encuentra zonas grises que probablemente y muy posiblemente van a tener su destino y su discusión en sede judicial, entendemos que, y por eso justificamos, que nos abstenemos a la hora de votar. Gracias.